Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Chicos, ya me aburrí de ver la televisión, a menos que sea el canal de Bebé Morita Es que está apagado No, está prendido Vamos a ver, quiero jugar en la consola Ahí está, ponla ahí Oigan chicos, ya que, ya que, no sé, no sé, ustedes no... Te hemos regresado de que lo han secuestrado Es verdad, ahorita debe de estar en tu casa Sí, de hecho que sí Pero, pero, pero ya que vino, ¿por qué no le hacemos algo? ¿Cómo así? A ver, ¿cómo así? ¿Cómo algo? ¿A qué te refieres? A ver A ver, Benny, ayúdala a pensar esa idea No sé, le podemos hacer una broma ¿Una broma? Sí, 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 pero ¿cómo? ¿Qué broma? Como Tim no es todo mucho tiempo Podríamos decirle, engañarlo de que usted es un pareja Oye, eso sí le puede molestar porque Tim es muy celoso ¿Veis contigo, Morita? Sí, Tim es un amigo muy celoso Entonces, hacemos esa broma Sí, 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 sí Va, nadie le vaya a decir la verdad Para que se la crea, ¿ok? Ok, ok, Ale Vamos a actuar como novios Compórtate, ok, Ale Vamos, vamos, vamos Dime Nada tan pesado Sí, vamos, vamos, vamos Ahora por Tim ¿Qué haces? ¿Qué tengo que coger esto? Ah, va, ok Vamos por Tim, que tenemos que ir a la escuela Vamos, corran, 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 que vamos a llegar tarde, si no ¿Qué has cogido? ¿Qué está cogiendo? Todos, todos, allá Manos a la... ¡Ah! Ahí llegué ¡Tú, Vanessa! Miren ese gran salto que tengo ¡Timo! ¿Qué pasa? ¡Vamos a la escuela! No, no quiero Sí, ya no estás secuestrado Ya podemos ir a la escuela Yo he extrañado a mi casa Ahí tengo que rollo ¡Hola! Cálmate Cálmate, por favor Cálmate, que están haciendo buena mamá ¡Vamos a la escuela! ¿Qué pasó? ¡Tú, Timo! ¡Tú, Timo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿A que no sabes algo que pasó? Ah, sí, no sabes qué ha pasado ¿Qué ha pasado? En este... No te lo imaginas No te lo imaginas, no, no, no En este tiempo No sé, no estoy haciendo nada Que tú te fuiste porque estabas secuestrado ¿Sí? Juntos ¿Sí? ¿Sí? Ajá ¡Ay, qué lindo! Amor Te quiero mucho Amor ¿Qué es eso? Sí, pero dámela Deja de agarrarla todo ¡Ay, gracias! ¿Qué están hablando? Timo Timo Ale y yo Somos novios ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos allá! ¡Timo! ¿Qué pasa? ¿No escuchaste? Ale y yo somos novios Nos está ignorando Timo nos está ignorando Será parte de sus celos ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a sacudar! ¡No te vayas a caer! ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Eres tan lindo, amor! ¿Por qué le dice amor? ¡Así se dicen los adultos! ¡Es verdad! ¡Me siento raro! ¡Me siento raro! ¡Me como amo, amor! ¡No! ¡Ni bebé, ni belleza, ni preciosura! ¡Ni mi rey! ¡O sea, no! ¡No! ¡No! ¡¿Qué le pasa?! ¡Miren, novio! ¡Algo, novio! ¡Hola, novio! ¿Es algo normal entre parejas? ¡Sí! ¿Cómo parejas? Ustedes son muy graciosos. Es que mi mamá y Lion le decían así a... a este... a su expareja. ¡Momentosa, momentosa! ¡A mi papá! 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 ¡Cállate tú! ¡Oye, novio! ¿Qué pasó? Llegamos al colegio de la mano. ¡Sí, por favor! Vamos, ven, ven, ven. Pero llegamos allá y entramos a la puerta juntitos. ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, ahí! ¡Juntitos, juntitos! ¡Así, así! ¡Ahí, juntitos! ¡Ahí! ¡Yo, yo, yo te tengo que... ¡Profesor! ¡Hola, estudiantes! ¡El día de hoy! Ya me cansé esto de las sillas. Ya, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Nadie se va a tener sillas el día de hoy. ¡Ven ahí, mi papá! ¡Y así, siempre lo mismo! ¡Lo siento, novio! ¡Pero por qué! ¡Perdóname, novio! ¡No quise pegarte! ¡Mira, te regalo esto para ti! ¡Estudiante, el día de hoy queremos celebrar una pareja! ¡Eh, profesor! ¡Le quiero contar eso justamente! ¿A qué? Ale y yo somos novios. Ya lo sabía. Todo el pueblo lo sabe. ¿Ves? Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Cómo que es verdad? ¿Cómo que es verdad? ¿Qué? Que no entiendo nada. ¿Cómo que es verdad? ¡Hala! ¡Esta está lloviendo! ¡Ay, tormentas! ¡Es tan feo que se pone a llover! ¡Es tan feo que se pone a llover! ¡Es tan feo que se pone a llover! ¡Ay, ante tú! ¡Pero qué pasó! ¡No es feo! ¿Qué? Dame un beso en la mejilla, Pompi. ¡Mua! ¡Ahí está el novio! ¡Gracias! ¡Muila! ¡Yo también te puedo dar un beso! ¡No, tú eres mi amigo, tú no! ¡No, tú no le puedes dar beso! ¡Estudiantes, hoy vamos a hablar del desamor! ¡El desamor! ¡Pero, pero, pero! ¡Yo estoy de la mesa! ¡Pero, pero yo estoy de la tienda! ¡El desamor es para... ¡Espérate, novio! ¡Déjate, déjate, doy una silla para ti para que puedas sentarte! ¡Vamos! ¡Pero, ¿cómo que era? ¡Pero, ¿cómo que era? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero, ¿cómo que era? ¡Siéntate, Timos! ¡No comportaste, Timos! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Profesor, a ver! ¡Dejé, cierro la puerta, pero usted diga cuál es la clase de hoy! La clase de hoy es hablar sobre la depresión. ¡Ah, la no era de desamor, depresión! ¡No, no! ¿Qué quiere enseñarnos? ¡No, yo también! ¡Porque, Timos se deprimió! ¡Pero, ¿por qué hablo como cubano, oye? ¡Oye! La depresión se va a distribuir como el hecho de la sentirse triste, melancólico, en el palo, abatida de rumbar. La mayoría no se te deshace de esta manera, de vez en cuando la de todos los pedidos cortos, ¡Ah, pero! ¡Ah, la depresión que hemos cantado el no, deletado! ¡No me acuerdo! Con el cual lo sentimiento de la tele la perdiada y la apostación, y te alquile con la vida diaria, durante el premio. ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Qué delifilín! Y más. Ok, ok, profesor, lo entendemos muy, muy entendido. ¡Hírala! 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 Ale, ¿seguimos con la broma o ya no? A ver, espérense, ustedes vayan pensando eso y yo voy a hablar con Timo, ¿va? Va, 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 sí, sí, sí. Va, 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 Timo. ¿Qué quieres? No me hables, yo estoy jugando al básquet. Timo, ven aquí, ven aquí. No, 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 vete, ven. Timo, tú no eres la pelota, Timo, Timo, está bien que seas gordito, pero tú no eres la pelota, ven aquí. No, no voy a bajar de aquí. Timo, ven aquí, baja. Me voy, chao, voy a mí. No, baja, ven. Timo, ayúdame, ven. ¿Qué hacen aquí? Gracias por otra vez, novio, pero vayas para afuera. Me voy, chao. Ok. Mira cómo rompo esto. Mira cómo rompo esto. Mira cómo rompo, ya lo rompiste. Timo. ¿Por qué no me he salido esto? No había presupuesto, ¿ok? Esto para allá. Ya está, va a irse a brillar. Timo. ¿Qué? ¿Qué piensas sobre que Ale y yo seamos novios? Ay, no, qué popo, yo me voy aquí. ¡Ya basta, basta! Ok. Es que ven aquí. Timo, ven aquí. ¿Qué piensas de eso? Que no, que muy feo, que como que no había, de hace poquito estabas con no sé quién y luego no sé cuánto y ahora con Ale y yo. ¿No te estás besando con todas en tus videos? ¿Qué quieres? Me besé a esta de Toy Story, me besé a esta de Aladina, me besé... ¡Ay, a ver! ¿Ayer, a ver? ¿Quién es ese? Oye, a ver. Oye, a ver, ¿qué es ese? ¡No te hagas, Timo! ¿Qué tanto quieres? Es un... Bueno, no tienes nada que decirme entonces. Yo estoy celoso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es tu hijo? Yo quería decirte a ti algo muy importante, pero ya no te lo puedo decir. ¿Qué querías decirme? Tú a mí me... ¿Qué pasó o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que queremos jugar básquetbol. ¿Cómo quiero? Me quiero una broma de... ¡Ah! Es que venía a decirte, como ya te veía muy enojado y así, venía a decirte que era broma, Ale y yo somos a mejores amigos. ¿Es verdad? Sí, no somos novios. ¡Exactamente! ¿Cómo que no eres amigos? ¿Cómo que no eres amigos? Era broma, porque como te había sido mucho tiempo, queríamos bromearte de eso. ¡Fue idea de Beni! ¡Yo digo que cuando es a Beni le pegues! ¡No, no, no! ¡Yo digo a Beni! ¡Fue culpa de Beni! ¡No, no! ¡Pero activo! ¡Pero activo! ¡No, no, no!